Bueno, Gabriela Radich y el anticipo de estreno. ¿Cómo va, Gabi? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Claro, estamos hablando de una película muy particular porque es Fermín, esta película que trae de vuelta la actuación al gran Héctor Alterio después de muchos años con un personaje entrañable, un hombre que está en un neuropsiquiátrico y que habla solo a través de parlamentos, fragmentos de tangos. Hay que ver qué es lo que pasó en el pasado. Allí están Luciano Cáceres, Gastón Pauls, un gran elenco que incluye a Antonella Costa, a Dalma Maradona. Estuvimos ayer en el Laban Premier de Fermín. La fantasía y la loca poesía que hay en su corazón. Te aconsejo que me olvides. Fermín habla como en... ¿Tango? Sí. ¿Y? Nadie se preguntó alguna vez por qué. Es un sueño cumplido compartir una peli con Héctor Alterio y no solo una peli sino que un personaje. Los dos somos Fermín. Yo me encargo de contar su historia para atrás y él en presente. Una peli muy intensa, muy emocional, muy argentina, donde va a tocarte más. Muy fuertes y con una fotografía muy, muy, muy bella. Así que acá estamos. Con Héctor no trabajé, pero fui a verlo. No me lo iba a perder. Y fue increíble. Lo voy a hacer una escena y en donde todos los que estábamos ahí, que éramos 50 personas, nos largamos a llorar como nenes, con lo que estaba haciendo. Es un monstruo terrible, está increíble en la película y lo que genera verlo, no sé, tiene tanto para dar todavía. Ojalá, ojalá uno no se gaste nunca, ¿viste? Como eso que sentís. Es un personaje hermoso, hecho por un actor hermoso. Héctor Alterio, dentro de lo que es la Cinemateca Cinemanía, el cine, el cine mundial. Qué suerte que tuve que este actor, que esta persona, le dio bola a esta historia y que entendió que el personaje tenía que ser él. Porque aparte Alterio es un tipo muy tanguero. Su hija se llama Malena Grisel. Y dirigirlo a Alterio fue muy fácil. Es como cuando Bianchi le dice a Riquelme, no soy de boca, claro, pero le dice, andá y divertite. Lo mismo hice con Alterio. Es Alterio que vuelve al cine nacional, con una película nuestra. Y digo, realmente Oliver es su primera película, la mía es la tercera, pero no somos campanela, digamos. O sea, le gustó el guión y sobre todo confió en nosotros. Y eso vale oro. Julieta Díaz estuvo acompañando a su amigo Oliver Kolker en el estreno de Fermín. Y además celebrando que se acaban de ganar con Corazón de León de Marcos Carnevale el premio del público en Chicago. Sí, yo me enteré, hoy recién me lo contó. Así me quedé como... Qué lindo, siempre, ¿no? Los premios son lindos, pero los premios del público tienen esa cosa como, no sé, como una sinceridad y una conexión muy grande con la película. La verdad que me llena de alegría, me llena de alegría. Corazón de León es una peli que me dio mucha satisfacción hacerla, prepararla, en todo sentido, la pre y durante el rodaje. Y la verdad que después también me sigue dando muchas satisfacciones y mucha alegría haberla hecho y que la gente le guste. La gente la compra a los manteros y la alquila, original, ya de todas las opciones, la hoja de entero. O sea, todas las opciones que se te ocurran, las piratas y las no piratas, la gente la sigue mirando, además de los dos millones de espectadores y eso es genial. No, es bajo, nada más. No, es bajísimo. ¿De golpe te convertís en Blancanieves y tomás una decisión peor que la otra? Mi enano es un hombre con todas las letras. Ahí está. Bueno, felicitaciones a Julieta Díaz por este premio. Como ella dice, importante siempre que sea del público. ¡T 140.000.000! con oreja en Ped encuentra en la 156.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000 En